Los temas de las cadenas nacionales de que estamos teniendo bastante inconvenientes ya que el gobierno nacional ayudó más precisamente a Garbarino con muchos millones de pesos como también el gobierno de la ciudad donde le dieron plata para pagar los sueldos de los compañeros y no lo hicieron y lo único que el gobierno nacional le dio repro hasta el mes de abril. En estos momentos los compañeros están con medidas de fuerza. El día lunes cerró directamente por directiva del señor Rosales, creo que es el dueño de Garbarino y bueno acá los muchachos ya lo estamos asesorando pidiéndoles que hagan la exposición policial como para empezar con algunas medidas judiciales como por ejemplo una medida cautelar para que ellos puedan ver y de la mercadería que está acá también me pasaron foto, video de los depósitos de esta empresa donde casi ya no tiene nada. Creo que lo único que he visto ahí ha sido un lavarropa, pero no de acá a nivel nacional. Y bueno, todo esto es preocupante porque esta gente en la audiencia de conciliación del 7 de julio pidieron una prórroga para ayer 14 de julio donde todavía no tenemos notificación que es lo que llegaron a proponer. Pero sí tenemos la incertidumbre de los compañeros, los 12 compañeros que están acá que ellos quieren cobrar, la medida de fuerza era huelga de brazos caídos, pero en la última reunión algunos compañeros ya querían desistir de esa medida y lo que estamos haciendo tanto con nuestra asesora laboral como el asesor jurídico para ver de qué manera vamos a encauzar todas estas cosas. Hay algunos compañeros que ya van a mandar el telegrama o la carta de documento para saber cuál es la situación laboral de ellos.